¿Les parece? Vamos a iniciar con el chisme y este chisme que está muy bueno. Pues resulta que ayer Javier Seriani confirmó que la cantante y actriz Thalía pues está, según dice él, ya divorciada, según lo que él está contando. Thalía ya está divorciada desde hace tiempo y no nos habíamos o no nos hemos enterado. Pero esta no sería la primera vez que pasa con algún famoso que se divorcia y nos enteramos años después. Yo me acuerdo que así pasó con Edith Márquez que es una mujer tan discreta que cuando se divorció nos enteramos cuando ella quiso, literalmente. Bueno, pues ahora a través del programa de Chisme No Like los conductores dieron a conocer que Thalía y Tommy ya estarían oficialmente divorciados en medio de todas las especulaciones de su separación. Esto después de una investigación que sacó Chisme No Like donde una empleada de Tommy Motola y de Thalía dijo que no dormían juntos. Chisme No Like dijo, literalmente, les podemos decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Florida y salió el tema después de nuestra investigación que supuesta y alegadamente que Tommy Motola y nuestra querida Thalía supuestamente están divorciados desde hace tiempo. Esa es la declaración tal cual del programa Chisme No Like que está asegurando que Thalía ya está divorciada de Tommy Motola y también aseguran que la señora Yolanda Miranda, la madre de Thalía, que murió hace bastantes años habría dejado claro qué se tendría que hacer con la separación de su hija y el empresario pues desde hace varios años han comenzado los problemas de la pareja y Yolanda, la madre de Thalía, planteó en el casamiento de Thalía que no dormiría con Tommy nunca salvo para tener relaciones también habría arreglado las condiciones del divorcio. Vaya, suena bastante disparatado y suena un poco increíble que la madre de Thalía haya prácticamente ordenado todo el proceso de cuando se iban a casar y cómo iban a convivir, cómo iban a dormir o no pero fíjense, la verdad es que suena disparatado pero también hay que decir que los famosos luego también son bien excéntricos y que luego también hay unos acuerdos ahí bien raros y que luego hay unas cosas que uno no entiende uno como simple mortal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!